Día excepcional, promediando el mediodía, creo que deleitándonos con la hacienda de Huacacurú. Sí, buenos días. Realmente este año estamos muy, muy conformes con cómo llegó la hacienda. Si bien fue un año medio complicado en relación al tiempo, que nos tuvo medio mal el agua, pero la hacienda llegó muy, muy bien. Ustedes estuvieron viendo y filmaron un poco un pantallazo de lo que es la hacienda, el estado y la calidad de la hacienda y realmente vale la pena. Es algo que realmente vale la pena. Arrancamos por el macho, los toros. Contanos qué vimos, qué va a encontrar la gente cuando llegue el 10, las características, la sangre. Creo que una calidad que ha ido mejorando y que hoy quedó demostrada. Sí, si bien hoy lo que más vimos es toda la parte puro controlado y puro registrado, el 10, como siempre, vamos a hacer dos remates en uno el mismo día. Vamos a vender unas 30 hembras de pedigre. Esas son hembras seleccionadas, hembras de las cuales de ahí compradores como Oscar Busque sacó la reservada gran campeona de Palermo. Yo compré un año una vaquillona que venía preñada. La cría fue la tercer mejor hembra el año siguiente. O sea, muchos de los campeones de Palermo salen de la genética y se va a vender el 10 en el primer remate, digamos, en el remate de pedigre. Y ahí se van a vender también los 8 toros cabezas de pedigre como para toros planteleros, digamos. Eso se hace, como todos los años, arrancamos el remate así y después vamos al remate más comercial, donde ahí vendemos los 100 toros puros controlados y puros registrados, puros controlados entre negro y colorado y puros registrados por Jereford, y las vaquillonas. El conjunto de este año creo que realmente es de los mejores conjuntos desde que yo estoy trabajando en la firma. Vale la pena, es parejo, muy buena genética, muy bien terminado. La terminación de los toros puros controlados creo que es la óptima. No están gordos de más, no les falta estado, están listos para ir a trabajar al campo. Así que mi consejo, vengan, véanlos, pero estoy convencido que van a terminar comprando. Te escuchábamos en la recorrida cuando estábamos los toros que también mencionabas o remarcabas algunos padres como marcando una línea y una característica del animal. Sí, un poco en una cabaña vos tenés que hacer eso, decir, bueno, qué es lo que tenemos, hasta dónde queremos ir y de acuerdo a eso vas seleccionando a los toros padres. Hoy se está usando mucho toro de la cabaña también, como el caso del curú, el caso del taitón, son todos toros producidos por la cabaña y que están marcando un tipo de animal que es a lo que queremos llegar. Obviamente uno nunca llega al animal perfecto, la mejor parte que tiene la cabaña es eso, nunca llegas. Siempre hay algo para mejorar y hay algo para mejorar. Después de genética de afuera estamos usando tanto de Estados Unidos como de Argentina, los mejores toros que haya en el mercado, como puede ser el zorsal, como puede ser el network o el harvest toro, cualquiera de los toros americanos o argentinos, bueno, todo lo mejor que haya, el candelero, lo estamos usando. Pero además estamos haciendo mucho énfasis en nuestros propios toros como el curú o el taitón que nos están dejando una producción realmente sobresaliente. Y en la recorrida por la hembra, por las madres, creo que se puede decir que había, como se suele decir en la jerga, bombones caminando aquí en el campo. Sí, realmente están muy bien. Año a año vamos emparejando, tenemos que llegar a que todo el rodeo sea igual. Estamos prácticamente ya logrado eso, lo vieron ustedes y lo vio la gente que estuvo acá en el día de campo y se va a ver bien en la filmación. De la primera a la última son animales útiles, animales profundos, animales de facilidad de engorde. El caso de las vaquillonas están preñadas con toros probados de bajo peso al nacer para que el comprador no tenga ningún problema. O sea que creo que realmente vale la pena, para mí es uno de los grandes remates que tiene el Angus. Cuando hablo de grande, por supuesto, no es en cantidad, sino en cuanto a calidad. Ya sea del Pedigre, como dije, muchos de los campeones de Palermo salieron de este remate. Como en el puro controlado, donde los animales son de bajo peso al nacer, con muy buena respuesta después de crecimiento y desarrollo. Y bueno, es atrás del tipo de hacienda que estamos buscando. La calidad invita al día de septiembre que todos vengan a Estación Azucena a disfrutar de un gran evento, pero de muy buena hacienda. Sin duda. Realmente lo recomiendo y lo recomiendo porque lo siento así, porque lo veo así, porque conozco lo que es la genética de Huacacurú. Entonces por eso realmente recomiendo que quien quiera ir mejorando los rodeos, acá tiene el material para hacerlo. Así que bueno, los esperamos a todos con mucho gusto el sábado 10 de septiembre, a la mañana para que empiecen a mirar la hacienda y hacer las elecciones, y a partir de ahí, al mediodía, arranca el remate.